La Conocen Eres mi niña y te quiero besar, con tu valor afuera quiero ganar, quita más tranquilo deja más oiga, joderte menos de la raza y de la verdad, comienzo un nuevo día y mira llego a ti, siempre echando sentimientos naturales, cuando vuelcas por ahí me comunico así, con toda esa física que siento por ti, asistí la vibración de mi corazón, recorriendo melodías, mirando, valor, valor, observando tu figura que me va a ganar, eres mi reina, muy pobre vez que me dan danzón, la reggae musical será mi amor, junto a los dos bajo la puerta del sol, en sensibilidad, te invito al flor, baila conmigo para estar en calor Eres mi niña y te quiero besar, cuando baila la canción me quiero besar, quita más el frío duro en la oscuridad, cuando vienes, me lo piste, no te puedo dejar de pensar y te quiero besar, que vives tu señor, cuando te dola conmigo para estar en calor, en tensibilidad, a mi niña La boca la tiro y el toma me despira Solo me pasa a mirar tu figura Para empeñarme de alas de chula Pensaba que me ha pasado mucha calcura La querida mujer que me entregó su ternura Sigue la mente, cuate de cohesión Y va a ser maviario, se curaba el corazón Y se me ha de agitación, caja, caja Y con el camino cuando te entiendo Y yo te pierdo, en la fuente sentimiento Cuando siento el olor de tu cuerpo Porque mi animación ya no sabía que eso Pero no me ha de agitación, caja La verdad, chame un chico de la niña Y te quiero besar Con tu olor a flor me quiero quedar Gritamente frío de la oscuridad Con tu premio y que no te puedes dejar De la niña y te quiero besar Con tu olor a flor me quiero quedar Gritamente frío de la oscuridad Con el tejido qué te das y fue la escreve Vida la que me da la luz para no se donde voy Es indexo de stora en물 Entertainment En la casera que en miles que podes andar Y en la casa donde está hanging Kakino Que estamos acatsidos Y es la cual eres hermosa Ella es la que me da la luz para no se donde se donde voy Los indexos de esta web Con el observe toda la foto Con el avenidatight En la casa donde está hanging oh Y noetteras mes enР Pero noяться ni amor Yo... Yo.... No Sono los que que... Y ella es mi niña, le quiero besar, ahora no me quiero quedar en la oscuridad. Coménteme lo pico y no te entrego. Y ella es mi niña, le quiero besar, ahora no me quiero besar, ahora no me quiero besar, ahora no me quiero besar. Y ella es mi niña, yo te entrego. Nos vemos en la próxima hermano. Mucho respeto.